... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. En las últimas horas trascendió una información de la intención de la Dirección General de Casinos en concordancia con el Ministerio de Economía y Finanzas de instalar una sala de juegos pública en la ciudad de San Carlos e inmediatamente el diputado electo por Maldonado, Rodrigo Blas, salió al cruce a decir que le parecía inconveniente la instalación de una sala de juegos en la ciudad de San Carlos porque, bueno, una ciudad que ya tiene su naturaleza problemática propia, que no es fácil y, bueno, una sala de juegos que no genera empleo, que no genera tampoco una inversión, que lo único que va a traer son más problemas y que va a llevar a que mucha gente de San Carlos, buscando quizá la salida del juego, llegue a fundirse. Queremos profundizar en estos conceptos y en los motivos que impulsaron al diputado electo Rodrigo Blas a plantear esta medida inclusive de hablar con el gobierno electo para que, de alguna manera, le transmita al gobierno en funciones de que no sellen, de que no le pongan el gancho a esto que ya está bastante avanzado. Rodrigo Blas, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Marcelo. Bueno, más o menos yo explicaba generalmente cuáles eran los motivos que me gustaría que usted profundizara en los argumentos que tiene para oponerse a esta decisión. Claro, mirá, primero una puntualización. Hablamos de una sala de maquinitas, no de un casino, ¿no? La sala de maquinitas sabemos que está destinada al juego andaludeo, ¿no? Basta dar una vuelta por el shopping de Punta del Este, cosa que en su momento también nos opusimos. Como nos opusimos hace 12 años a una sala de juego en el centro de Maldonado. En esta oposición tuvimos suerte, en la de shopping, ¿no? Pero basta dar una vuelta por ahí para ver que la mayoría hay gente de trabajo, que va ahí, deja su dinero. Sabemos que las ecuaciones de las máquinas electrónicas son favorables, como todo juego, ¿no? No son favorables a la casa. Instalar una sala de ese tiro en el centro de San Carlos trae muy poco beneficio, o mejor dicho, ninguno. Es promover por parte del Estado el juego de la gente. El Estado está para promover otras situaciones. No genera desarrollo social, al contrario, la complica en desarrollo social. El local está ubicado en violación de las normas departamentales. Está a metros de los centros de enseñanza, frente a la oficina del BPS, donde van nuestros jubilados. Precisamente algunos jubilados, otros que van a hacer sus trámites, teniendo una sala de juego en frente. Nosotros sabemos lo que es la tentación, lo que es la biopatía, los problemas que tienen. Entonces, precisamente los jubilados son los que generan mayor proporción de jubiladía en la gente. El 75% de los problemas de jubiladía vienen por las claves de monedas. Luego el 10% por el casino, el 1% por la guinera. Es socialmente peligroso, no es bueno, no es deseable una instalación que además no genera nada para la ciudad. Eso, además, sin ingresar en el otro tema, una ciudad que hoy está, lamentablemente, con carteles de narcotráfico instalados, con toda una violencia social muy importante, con un índice de robos muy grande. Generar un lugar donde el dinero va bien, en el centro de San Carlos. Es, además de generar un elemento de diversión, prácticamente, para esos indeseables ganos en la cuenta, sin duda que va a terminar jubilizando el centro de San Carlos. Y en ese sentido, nuestra posición es muy firme en lo nacional y en lo departamental. Sin entrar, además, en el disparate de que un gobierno que se va, compromete un alquiler por años, se habla de que la idea es cerrar el hogarón para tragar ahí las máquinas y los funcionarios. Ya el cierre del hogarón sería una muy mala noticia para la ciudad del Este también. Y que, además, todo esto violenta lo que es el espíritu de la ley del juez en Uruguay. Los juez en Uruguay, en principio, están prohibidos, y por excepción y por determinación puntual, se habilitan determinados juez en manos del Estado o de privado, pero que en la ley que va a su función están orientados a personas turísticas, porque la idea es dar un divertimiento al extranjero, al turista, y no generarlo en centros urbanos del interior, o en ninguna capital, donde el destino o el jugador es el local. Entonces, esta ciudad de Bruces, con todo el concepto estatal de ese juego, y lo que debe ser, es un atentado contra la salud económica, contra la salud social, las prácticas que vive de nuestra sociedad, y hacerlo cuando el gobierno se está yendo, nos parece que nos falta un tropello, porque es marcar políticas para el futuro, y son políticas que van en forma contraria a lo que es la idea del gobierno Trump, respecto al lugar que debe tener el mundo de la sociedad. Blas, y en esa dirección que usted señala, ¿qué es lo que usted puede hacer para hablar con el gobierno electo y con el equipo de transición para que a su vez transmita al gobierno nacional? Porque hay una cierta sintonía, ¿verdad? El presidente de la República acaba de pedirle al presidente electo que incluya en esta ley de urgente consideración dos aspectos que para el doctor Vázquez son importantes, y la calle Pou se mostró abierto a incluirlos. ¿Habría también un camino de retorno en este sentido de que el gobierno en funciones escuche el planteo que se le hace desde el gobierno electo? No, yo no sé cuál va a ser la respuesta, yo te cuento lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es una petición electrónica a través de James George, que ha ajustado más de 500 firmas en unas horas, para presentar el registro histórico, que es el superior jerárquico de la edición general de casinos. Estamos, el jueves empezamos a levantar firmas en la ciudad de San Carlos, en forma presencial, y en varios comercios que se han puesto a las órdenes. Yo puse sobre aviso al presidente electo, el lunes que viene, me voy a ajustar con él, le voy a informar bien y veremos qué posición se toma, y vamos a hacer llegar también al tipo de transición en la economía, nuestra visión, para ver también ahí cuál es la decisión. O sea, que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para impedir que esto pueda ser de la misma forma, le vamos a enviar una carta al intendente, solicitando, y al Consejo de San Carlos solicitando que no habilite, principalmente la misma jara, porque no cumple con la ordenanza departamental, respecto a dónde puede estar ubicado, porque está acá en medio de dos escuelas, está, no respeta la distancia obligatoria, está frente a uno de los cinco meses, y eso es contrario a la norma departamental. O sea, que vamos a hacer lo que tenga nuestro alcance para impedir eso, porque nos parece un dislate total, y a la misma vez vamos a empezar a ocuparnos de cuál es el tema o la decisión de esa respuesta del cierre del hogar, o donde precisamente hay esa revés. Ahí estamos hablando de un centro turístico, de un clásico de la oferta turística. Está el este, cuyo cierre nos preocupa, también nos preocupa demasiado, y queremos ver qué es lo que está sucediendo, y sobre todo que no se tome una decisión por lo que se está yendo. Rodrigo Blas, diputado electo por Maldonado, que asumirá funciones dentro de poquito menos de dos meses, le queremos agradecer por habernos atendido, y ampliar en las explicaciones sobre esta iniciativa que generó preocupación en usted, y en otros actores políticos y sociales de Maldonado, y por supuesto, seguiremos atentos a ver cómo se desarrollan estos planteos, y cuál es la receptividad que tienen los mismos. Muchas gracias, y le mandamos un abrazo y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes, un apretado abrazo, y felices fiestas para ti, para el equipo de Canal 11, y para los televidentes en general. Muy bien, muchísimas gracias. El saludo del diputado electo Rodrigo Blas, que nos contaba, bueno, a mí, entre todas las cosas que dijo, hay aspectos que son interesantes, llamativos, preocupantes, ¿no? Ese de que cierra el casino en Hogaró, y que esas máquinas slot, porque ese es otro punto, él lo aclaró al principio de la entrevista, lo que piensa la mayoría de San Carlos es una sala de maquinitas slot, que la gente va con 100 pesos, no es el jugador de casino, de ruleta, o el jugador de blackjack, o el jugador de otras de las modalidades que, bueno, no sé, para jugar cambian 100 dólares, en fin, no, acá vas con 100 pesos y ya jugás, entonces se puede generar, han habido iniciativas de abrir, de poner en ciertos almacenes, en algunos barrios de Maldonado, maquinitas slot, en Montevideo pasa, y bueno, se han levantado las voces de decir, pero si en el almacén ponés una maquinita slot, los chiquilines van a ir a jugar, y es una práctica adictiva al juego, la ludopatía, que es la persona que se enferma del juego, que no se puede controlar, bueno, los ludópatas, es abrirles un agujero negro, frente a sus narices, es un tema muy espinoso, sin lugar a dudas, la instalación de estas slots en San Carlos, pero además eso de desmantelar el Nogaró, no solamente vamos a hacer desaparecer, un lugar icónico de Punta del Este, que tiene que permanecer como sea, sino que llevarían las máquinas para San Carlos, pero bueno, veremos los avances a los que hizo referencia Rodrigo Blas, a ver qué efecto tienen, qué receptividad hay del gobierno en funciones, hay cosas que ya están avanzadas, el tema de la autorización, la licitación, etcétera, pero bueno, queríamos tener la palabra del diputado Blas, que inmediatamente puso el grito en el cielo, cuando se enteró de esta iniciativa ya avanzada, de la dirección general de Casinos. La pausa, es la última de este programa, ya volvemos. ¡Gracias!